Hola, ¿qué tal? Soy Socram637 y aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty to Ghost. Y bueno, vamos a ir con esta de Metar. Sí, ¿por qué no? Este mapa no es muy grande, así que vamos a aprovecharlo. Y bueno, a ver qué tal nos sale, a ver si nos sacamos al menos el perrito o el Trinity. Que me mola un montón, la verdad. Es como un Predator T3, ¿no? Vale, tío. Vamos allí. Y vamos a ver si nos mata. Vale, toma, toma, toma. Vale, tío, o sea, nadie me ayuda a tomar. O sea, me dejáis abandonado ahí a que me maten. Muy feo. Mejor no digo nada. Bueno. Pero qué camp... Pero qué... ¿Qué spaw es este, tío? Madre. Vale. Fuera. Vale. Vamos a intentar bajar y que no nos mate este tío otra vez. Vale, no. Era nuestro cadáver. ¡Madre mía, tío! Vale. Vale. Bueno. Madre mía, tío. No es normal este juego. ¿Por qué me hace sufrir así? ¿Por qué? ¿Por qué? 1-4, tío. 1-4, tío. Doy pena. Doy auténtica pena. O sea, este juego me hace sacar lo peor de mí. Manqueo de una manera. Voy a ver si cuela. No, no va a colar, ¿verdad? Que cuele. Que cuele, por dios. Que cuele. Vale. Cuele, cuele. Cuele, cuele. Nos vamos. Corre nomás. Corre. Corre nomás. Nos vamos. Vale, vale. Tengo miedo. No sé por qué tengo tensión. Me quieren matar todos por haber tomado esa puta bandera. Vamos. Vale. Ni buena bomba. Ningún tío. Pero. Pero. Mierda. Bueno. Es igual. No. No perdemos C. Es mentira todo eso. Que no. Pero, a ver. ¿En qué cabeza entra esto? Mira. Salto. Hola, ¿qué haces? Y le doy la cara. Y no, no. No se muere. No, 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 ahí. No. Lo que pasa es que no, no. Manda una tele. Anda, con arma. A ver qué nos toca. ¿Y esto? Como es como un fusil, ¿no? Así. A ver. Bueno. Vamos a probarlo un poco. A ver si matamos a alguien. A ver. Te meto cuatro tiros o cinco del bicho este y no, 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 no te mueres. O sea. ¿Qué es el...? Mira, mira, está ahí, está ahí. Hemos perdido alfa. Estas pistolas son una mierda, ¿eh? No. No me han empalado. Vale. Trinitino. 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 Vale. Ahora. Mueve la gana. Tenemos la precisión del auténtico gana. Vale. Pero él nos da una y nos mata, ¿sabes? Porque es guay. Porque mola. Porque los francos son muy guays. Todos por allí. Vale. Y le doy a cartel. Vale. Vamos. Vale. Mira, están todos aquí metidos. Dime que sí. Se puede. Dime que se puede subir. A ver. No, no se va a poder. Pero mira, allí hay un tío. Aquí hay un tío. Vamos a ver si nos sacamos el paquete, aunque sea. Mira, está allí. Vale, paquete. Mira, hay un tío arriba. Y no sé si ir a por él. Vamos. Vaya, hombre. Bueno. Pero vamos a intentar... Coger el paquete. Vale. Es donde me pongo. No, no, no. Oh, sí. Madre mía, chaval. Esto, esto, esto es una vendetta por campearme y por matarte tanto tiempo, ¿sabes? Comerlo enterito, por Dios. Sí, señor. Doble. Vamos. Poner. Otro. Vale. Vale, me mato yo solo. Sí, señor. Ahora, ¿qué hace este hombre aquí? O sea... No. Voy a matarte. Es el destino, que mueras. Ahí está. ¡No! Bueno. Hay un paquete aquí. No será bomba, ¿no? Un shotgun. Bueno, pues me lo cojo. ¿Por qué no? Es verdad, en este juego no hay paquetes bombas, si no me equivoco, ¿verdad? Oye, el tío este que tira el chaleco, ¿se está...? No, a ver. No nos va a matar otra vez el mismo tío, porque si no... Vamos a intentar matarlo. Vamos a darle toda la vuelta, vamos a coger el chalequito este primero. Perdón. Vale. Vamos allá. A ver si matamos al tío que está en la ventana. Esta partida, la verdad, que me había tocado la que no está... De los morteros, no, no, la cobre. Vale. Ya ha subido el compañero y parece que no hay nadie. ¿O sí? Vale, sí. Sí que había. No. Vale, mira. Estoy allí. Pero no va a colar a través de todo el edificio, ¿no? Tampoco son tan de papel las paredes. Y aquí hay un tío. Vale, no. No hay. Mira, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Te vi, te vi, te vi. No. Tomamos Charlie. Hola, con aliado por encima. Oh, qué doble. Sí, señor. Vamos a curar un poco. Tiene C. Vale. Hemos perdido A. Carito. Muy bien, vámonos. Y ahora a ver si tomamos aquí. Vale. Vámonos. Por aquí morí un compañero, así que a ver si matamos a alguno. Mira, mira. Un tío allí. Madre mía. No, me va a matar al final, tío. Vete a por el chucho. A una del trino. No. No. No se comen misiles. Pero... Oye, no se da otra. No, no. No es un ataque mortero de estos, ¿no? Bueno, es igual. Vamos a ver. Anda, nos tomaron D. Detectados a com enemigos. Bueno. Vale. Vamos allá. Hola. C. A, C está en otro. Punto. Y si no me equivoco, a ver a... Mira, un tío aquí. Vale. Salte. Ahí está. El último. Mierda, tío. Sabía que iba a salir y... Bah. Bueno, es igual. Vamos allí a por el tío. Mira, los chapiquitos. Perdimos alfa y por eso yo voy a por el tío este que está aquí de espaldas. Si se puso de franco sería una alegría para mí. No. Tampoco. Bueno, vamos a bajar por las escaleras. Mejor con la gente normal. Y si tomásemos, igual ganábamos y todo, ¿sabes? Porque tienen todas las banderas y la neutral. Tomamos, Charlie. Vale, 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 vale. Vale. ¿Tiene B? ¿Qué dices? Vamos a ayudar a tomar ahí. Corran nomás. No llegué. Bueno, es igual. Mira, mira. Ahora podemos... No, 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 no. Ay, bueno. ¿Cuánta gente había ahí con los... A punto de intentos amarillos estos? Vale. Eh... Fin. ¿Tomamos aquí o no? Mejor no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno. Creo que tenía que haber ido por el otro lado, tío. Vale. No pasa nada. Cogemos aquí los chalecos. Que siempre vienen bien. A ver si nos tocan el arma... No. No. Vamos a ir por este. Vale. Vamos a... A ver si encontramos algún tío por ahí. Mira, mira. Aquí hay un tío. Aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío. Vale. Y otro allí. Por aquí... Ni uno, tío. Madre mía, qué mancada. Bueno. Otra vez el chaleco. Y eso que te llevaba el chaleco puesto. Que si no, imagínate. Hola. Había ese chaleco. Voy a cogerlo. Otra vez. Ah, no. Segundo tengo. Vale, que me... Solo fue una herida y se me cura el chaleco puesto. Qué chulo. Mira, explosiones allí. Vamos a ver si... Hay un... Mira, allí... Si no me equivoco, vi uno... Mira, la maletita. Ok, ya no da tiempo para nada. Mira, 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 mira. Este tío... ¡No, por Dios, no! Vale, no pasa nada. Vale, granadita por ahí. Vamos a ayudar a este tío a tomar. Perdemos, Charlie. Y vamos a entrar por aquí, que me da que hay un tío. ¡Buah! ¡Hostia! Bueno, es igual. Vamos a entender que dar positivo al menos. El enemigo tiene Charlie. Oye. Qué susto. Vale, venganza. Sí, señor. Ese... Buenísimo. Mira, mira, mira. ¡Ah, no! ¡Por Dios! Bueno, es igual. Mira por aquí, tíos. ¡No! No cuela lo de la granada, ¿verdad? Yo estoy por ponerme el tomahawk al final, porque es más rápido. Vale, matalo tú ahí, chaval. ¡Uf! ¡Uf! Vale, ahí estamos. Creo que me voy a hacer el último baje de todo. ¡What! 56, 14. ¡Madre mía! ¡Cómo me matas, chaval! ¡Uf! ¡Ah, no! Me he quitado la última, joder. Bueno. Ahí va con el pepino, chaval. ¡Adiós! Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí os dejo con lo que conseguí, la experiencia y demás. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!